¿Qué es la subcomisión de Comercio? Que son en los meses de mayo y noviembre. La iniciativa clave es el crecimiento de las ventas. Por supuesto, desde la Cámara se trabaja siempre para el consumo local, donde cada vecino tome conciencia de que consumiendo en los locales de nuestra zona le da un crecimiento importante al sector. Así que siempre lo fundamental es la Cámara Acrobar, acá en Avenida Acrobar 844, como base, que se acerquen para reunirse todos los comerciantes con sus inquietudes y trabajar en forma mancomunada con diferentes tipos de proyectos para que la zona cada día esté mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!